Es clave que ustedes manejen que estamos en el fenómeno de la niña y la niña va a producir una serie de lluvias en todo el país posteriormente a que pasen las lluvias y todas esas inundaciones quedan aguas, lluvias cerca a la casa, cerca a nuestras estaciones o viviendas eso puede servir de criaderos de zancudos estos zancudos que tienen el virus del dengue adentro nos pican y alrededor de 3 a 5 días después las personas podemos enfermar con dengue empezamos con fiebre que no es mayor a 40 grados, entre 38 y 39 grados centígrados a los 2 días de haber presentado fiebre puede presentar un rash o un brote en la piel que no dura más de 2 días, tiene dolor de cabeza, malestar general y puede presentar dolor detrás de los ojos y el dolor en la espalda, en el dorso especialmente el dengue se complica alrededor del cuarto al séptimo día de haber empezado los síntomas usted puede empezar a presentar manchas en la piel, rojizas, que hablan de que está perdiendo sangre en el cuerpo y esa pérdida puede ser grande a partir del sexto día produciendo hemorragias internas o externas y esa es la gran complicación de la enfermedad nosotros hacemos énfasis en acudir al médico, que le hagan las pruebas confirmatorias del dengue que inicie a tomar líquidos tempranamente y no autorrecetarse jamás consuma ácido acetil salicílico si sospecha de dengue o antiinflamatorios no esteroideos porque pueden facilitar la presentación de hemorragias Policía Nacional, Dios y Patria